¿Por qué tiene contratado a su familia? Eso se llama nepotismo, señor. ¿Me permite hablar? Sí, esto es importante. Mire, señora, deje de faltarme el respeto. Director, póngale su lugar a esta señora. Primero, respóndame su pregunta. Respóndame su pregunta. Respóndame su pregunta. ¿No se puede hacer nada? ¿No se puede hacer nada? No se puede hacer nada. Pero usted no sabe. ¿No lo decían que los enfermeros dañan? No, 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 no. No, 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 no. Ay, mire, perdóneme. Miren, miren, perdóneme. Le ofrezco una disculpa porque yo no pensé. Este 1 de marzo, la diputada Evelyn Morataya denunció a un empleado del hospital distrital de Nebajquiche por tener contratado supuestamente a los integrantes de su familia más cercana. El gerente financiero del mencionado centro asistencial es el señalado de tener contratados a su esposa, hija, hermana, sobrina y hasta sus exparejas sentimentales. La diputada realizó un recorrido por todo el hospital, en donde escuchó una serie de denuncias por abuso de autoridad. La diputada Morataya aseguró en redes sociales que presentará las denuncias respectivas por este caso y que ese hospital tiene muchas necesidades, por lo que merecen cambios. Por ejemplo, en esa denuncia mencionan a mi familia, es cierto, yo tengo mi hija aquí, mi esposa, pero ellos, mi hijo ya no trabaja aquí. Ah, pero trabajaba. Trabajó, fue reinstalado, fue reinstalado por orden judicial. ¿Cuánto tiempo trabajó? Si no me equivoco, recursos humanos ha desabado. Pero no se le hace mucha casualidad que la esposa, el hijo, la hija, la hermana, concubinas, madres de sus hijos, no se le hace mucha casualidad que como gerente financiero, eso se llama nepotismo, señor gerente. Pero usted sabe muy bien y... Mire, pues, usted tenía aquí su hijo que no venía a trabajar, que estudia medicina, y no trabajaba aquí. Y podemos ver los libros de ingresos si quiere. En eso puede ir a verificar en el laboratorio y quienes tienen que... Ya no, pero usted dijo que ya no trabaja. No, pero usted, ¿por qué no va al laboratorio y pregunta cómo era la forma de trabajar? Porque él era turista. Mire, pues, solo respóndame. Ajá. Usted es de gerente financiero de aquí. No soy de recursos humanos, diputada. Vaya, pero usted es el gerente. Tráigame de recursos, pues. A ver, pues, aquí está. Mire, esta es la trinidad para que lo miren y los conozcan. Si no hay cambios aquí, ya no es culpa mía. Porque miren, pues, qué casualidad que un gerente financiero y dice que él no contrató. Va, pero aquí está la gente. La esposa, el hijo, la hija, la hermana. Sobrina. La sobrina. La concubina. Las concubinas, las mamás de sus hijos. Tres concubinas me mencionan aquí, señor. Usted tiene derecho a tener todas las parejas que quiera. Y a tener esposa. Yo no vengo a juzgar aquí, pues, qué decide cada quien con su vida personal y sus preferencias. En eso no te van a creer. Pero a ver, señor director. Usted tiene siete meses aquí. ¿Quién manda aquí? ¿Usted como director o el gerente financiero? ¿Quién manda aquí, señor? ¿Quién manda aquí? El director. ¿Quién manda aquí? El director. ¿Y qué está haciendo usted ahí nada más de brazos cruzados, teniendo toda una paredela aquí, manejando recursos públicos? Porque si es la ambulancia, la usan de transporte. Ahorita salió ahí una hermana en una ambulancia. ¿Y la vieron? Sí. No, esa es la pregunta, diputada. ¿Y la vieron? Sí, la vimos. Con todo respeto. Va, entonces, tómenle fotógrafo. Pero si le tomamos video. Excelente. Pero cuéntame por qué tiene a toda su familia, pues, pero no se dedica a acusar a Agustina. Porque qué bueno que hay mujeres como Agustina que denuncian. Usted como diputada presente su denuncia en el Ministerio Público. Lo voy a hacer. Y espero. Lo voy a hacer. Y espero que lo hagan acusar con todo respeto. Es que lo voy a hacer. Usted es dignataria de la nación. Y lo va a hacer. Tiene derechos y yo también tengo derechos. Y me parece porque muchos derechos, pero ya ha gustado sus derechos. No. Meter a toda su familia. Eso lo determinará al Ministerio. En el Ministerio Público. Pues, está bien. Pero, ¿y por qué tiene a toda su familia? Solo respóndame esa pregunta, pues. Y ya no la hagamos más. Aquí van a hablar los compañeros. No, yo. Yo vengo a defender aquí un personal. ¿Por qué solo tiene a un grupito aquí? ¿Y por qué no escucha al otro grupo? Porque los tiene intimidados. Los tiene intimidados. Pregúntale. Primero, respóndame su pregunta. Respóndame. Respóndame su pregunta. Usted no me ha respondido. ¿Por qué tiene a su familia? Porque ellos ya tienen rato de estar trabajando aquí. Y yo no era gerente en ese momento. Todavía no he terminado. Y la Constitución de la República también apara el derecho del trabajo. Mire, pues. A ver. Por el orden. Aquí tenemos un oficio. Yo no vengo a defender a los que están a favor de la administración, señorita. Con todo respeto. Yo no la conozco a usted. Así que usted va a guardar silencio. Porque la fiscalización es mía. Y aquí la manejo yo. Entonces, por favor. Cuando sea su turno, señorita. Cuando sea su turno. ¿Por qué usted tiene contratado aquí y ha hecho esto su feudo familiar? Usted sabe que ninguna institución pública, porque unos funcionarios, así como yo soy funcionario, no tengo a ninguna pariente mía como diputada. Ya bueno. Y eso se llama tráfico de influencias y también es un delito. Así es. Hay muchos delitos aquí que yo voy a denunciar. Y ahora mi pregunta es... Pero no, yo soy la que pregunta aquí. Y usted es el que responde, porque por eso vienes de lejos. Porque no me ha respondido. ¿Por qué tiene a toda su parentela aquí y a sus concubinas? Si usted es el gerente financiero, aquí el director pintado está, que no dice nada. No. Respóndame. Él no tiene 30 años de estar aquí trabajando. No me ha respondido. No, es que le estoy respondiendo, diputada. Mi esposa lleva 28 años de estar trabajando. ¿Cómo pasó esto lleva aquí? ¿Por qué lo contrató? Yo no lo contraté. ¿Quién lo contrata entonces? ¿Quién le consta a usted que yo lo contraté? ¿Estás en la pregunta? No, es que yo le estoy preguntando. No, me pregunte a mí. ¿Usted es el que está aquí? Yo le estoy diciendo que yo no lo contraté. ¿Quién contrató a su hijo entonces? Recursos Humanos. Ah, ok. Y en ese entonces él fue reinstalado. ¿Y a su hermana quién la contrató? Tampoco yo. Ah, usted no hace nada entonces. Es que yo no soy... ¿Y a sus concubinas quién la contrató? Recursos Humanos. Yo no tenía nada que ver ahí. ¿De qué concubinas me hablas? Ah, bueno, pues aquí está, mire. Dígame. No sé que usted se pone bravo, pues. No, es que no. Juan López. Los señalamientos. Juana López dice que Juana López, Mila Lainez y Manuela Elizabeth. Manuela Lainez. ¿A quién dice que está? Ya no trabajó. Ah, ya no, pero no trabajó. No trabajó. Nunca trabajó. ¿Y usted cree que no es falsedad eso? Bueno, pero Juana López sí. Hay que buscar a la persona que está aquí trabajando. Ella sí está trabajando. Ah, bueno. ¿Y ella no es su concubina? ¿O fue su madre? Fue. Ok. ¿Y ella también trabaja aquí? Ella trabaja aquí. Pero su esposa trabaja aquí. Ajá. ¿Y la otra mamá de su hijo también trabaja aquí? ¿Le consta? ¿Tiene las pruebas? ¿Aquí le estoy preguntando? No, es que la gente está trabajando aquí. Pero Juana López no está trabajando aquí. ¿Tiene las pruebas? Juana López trabaja aquí. Juana López trabaja aquí. ¿Y es concubina del señor o fue a su pareja? No, yo no lo puedo decir. ¿A usted no lo conoce? ¿A su segunda esposa? ¿La mamá de su hijo? ¿La mamá de su hijo? Yo no lo puedo decir. Es una vida personal. Ah, o sea que usted no sabe. Como recurso humano. Es que yo no sé si es concubina o no. A ver, pues. ¿A ella la contrató el director? ¿A ella la contrató el anterior director? ¿A ella la contrató la señora Catarina de León? ¿Quién es suyo? Hermana. ¿Y esa quién la contrató? Yo no la contraté. ¿Y usted quién la contrató? Ella lleva 19 años de estar trabajando. ¿Saben qué tiempo entró Catarina? No importa, usted ya tiene mucho tiempo aquí. La sobrina, la señora Nancy Magdalena. Qué bueno. Mire, Nancy Magdalena Brito de León. Y ahora le hemos echado la culpa a Portillo también. No, es que es la verdad. Aquí tenemos la verdad. Un saludo, Portillo. Un saludo. A ver, Nancy Magdalena Brito de León es sobrina de su hermana. La señora Agustina la recomendó. Y tengo las pruebas ahí. ¿Y usted la contrató? No, no. La contrata el director. Yo hago procesos. Ah, o sea que aquí solo él tiene la culpa. No, pero tampoco la contrató. Mire, ¿y quién es Nila Lainez del barrio? Una familiar de enfermería. ¿Y ella no tiene parentesco con usted? ¿Hay pruebas? ¿Y usted hace una pregunta? No, es que eso es... Es que yo voy a decir... ¿Usted la conoce? ¿Qué relación tiene usted con ella? Nada. ¿Nada? ¿No la conoce? La conozco de vista como... Pero no tiene absolutamente una relación con la señora. No, no. ¿En ningún momento? ¿La están negando? No. ¿Nila Lainez del barrio aquí la están negando públicamente? No. Bueno, diputada con todo... Brajan en las mejores ambulancias, dice. Usted está dañando mi dignidad ante la policía. Usted ha dañado la dignidad por 30 años desde el departamento. ¿Qué? Quiero que no salga. ¿Qué? Me salga. ¿Qué? De aquí... Va a ser... ¡No, es bueno! Pero usted no sabe la... La mala atención que los enfermeros dan. Sí, la corte. No, en serio. Es que aquí están dando una mala atención a los pacientes. Eso es lo que ella no anda supervisando. ¿Cómo tratan ahora? ¿Cómo tratan a los pacientes? Ahora sí ya lo comprobé. Si así tratan a la gente, todos los de la oficina están con el sindicato y otros consejos también. Así tratan a la gente. Señor Ministro de Salud, le exijo que Luna mande una comisión aquí, porque aquí hay un abuso de poder. Ay, mire, perdóneme. Mire, mire, perdón, le ofrezco una disculpa, porque yo no pensé que las cosas fueran tan graves. Yo pensé que aquí en las cosas uno viene a trabajar, pero a veces ya no quiero mi corazón venir a trabajar. Problemas existen mucho aquí, diputada, pero háganos favor de ver este caso. Yo estoy, me voy a tomar muy personal este caso porque me tiene partida mi alma, mi corazón, porque es increíble que estén abusando de una persona. José Luis de León, lo digo públicamente para que lo vea todo Quiché y lo vea todo Guatemala. José Luis de León, gerente financiero, lo voy a denunciar. Lo voy a denunciar en el Ministerio Público y quien se quiera adherir a la denuncia, se los voy a hacer llegar. Y le exijo a los diputados de Quiché que apoyen este trabajo y vengan a limpiar también este hospital de Neva. Voy a hacer una reunión en el Congreso de la República y voy a invitar a todos los diputados y a la diputada de Quiché para que se tomen personal este trabajo y vengan a limpiar. Esta es una mafia la que hay aquí. José Luis de León, si le pasa algo a la señora en la cocina, y si la señora, ¿cómo se le señalaba? Dominga de Paz vino aquí a intimidar que no quería que hablara la cocinera. Porque ellos quieren, queremos la destitución. Si usted permite que alguien de aquí levante un acta a alguien que habló, yo lo voy a denunciar porque eso ya es por la fiscalización y es intimidación. Le exijo al director, le exijo al director, le exijo al director públicamente, al director, es Jorge González Mota, que nadie de las personas que me acompañaron aquí que tomen represalias y que no sean amenazadas. Sálvese doctor, rescátese doctor, rescátese, porque yo sí voy a denunciar a la otra Trinidad que manda aquí en el hospital que usted lo permite. Pero si usted hoy, a partir de hoy, señor director, tiene la oportunidad de hacer las cosas bien mientras viene un nuevo director a este hospital, quita a ese gerente. Porque aquí el director es el que tiene, a ver director, véngase, el director es el que manda aquí. Yo no soy la que manda aquí. Pero ya que se ponen brincones, yo también me voy a poner brincona. Valiente soy, pero me duele el alma que vengan a tratar mal a una señora que estaba aquí diciéndome lo que pasa en la comida. Me duele el alma que traten mal a una cocinera como que si no valiera. Aquí todos valemos. Es que no, espéreme, espéreme un segundo, ahorita nos vamos, pero esto es importante. Sí, esto es importante. Mire señora, deje de faltarme el respeto. Director, póngale en su lugar a esta señora. Dominga, váyase a su oficina. Nadie la está requeriendo aquí. ¡Váyase a su oficina! Ya, tranquila, ahorita va a comer la gente. Ahorita va a comer la gente. Ahorita. Estamos con el director. Tranquila. La Dominga viene a dar órdenes aquí de que es donde hay que ir a hablar y que es lo que hay que ir a hacer. Ahí está la prepotencia. Miren, estamos aquí hablando de derechos laborales. Estamos hablando de abusos que han habido en este hospital y siguen habiendo. No estamos hablando de la comida ahorita porque ni siquiera estoy viendo qué comen los pacientes. Ahorita nos vamos a salir de la cocina, pero me importa. Me importa que aquí a doña Telma, a doña Telma, doctor, la vamos a defender. Si a doña Telma le levantan un acta, le faltan el respeto. Sí, aquí está la señora que no me respeta. Esa mujer de mí me respeta. Entonces, necesito, me voy a salir de la cocina para que siga trabajando doña Telma, pero yo quiero antes de irme que a doña Telma la respeten, respeten a doña Telma. Y a veces hay casos que se meten dos, tres pacientes en una ambulancia, más los acompañantes. Imagínense, vea la prioridad de las ambulancias. Y esta es la oportunidad que aprovecho de decirse, porque aquí a muchos han llegado a intimidar. Señor ministro, todo lo que está pasando es el ministerio el que tiene que venir a hacerlo, no yo como diputada, pero yo vengo a cumplir con mi trabajo de fiscalización y le voy a decir, y vamos a seguirlo haciendo. Vamos, voy a seguirlo haciendo. Voy a hacer solamente una reunión para el hospital de Nevaj y voy a invitar aquí. Y no invitar al José Luis de León, porque ese se tiene que ir. Ese señor se tiene que ir. Mi nombre es Ana María y fui destituida, me sacaron el que terminó mi contrato. No solo soy yo, hay como 30 compañeros más, pero nosotros nos sacaron, nos dijeron, ya no hay presupuesto y nos sacaron. Entonces escuchamos rumores, dijeron que iban a entrar nuevos personales y entraron nuevos personales. Y en mi caso estaba embarazada. Yo vine con el... Y no la contrataron embarazada. ¿Y cuánto tiempo tenía que trabajar aquí? Dos años. Y vine con el licenciado Elmer a suplicarle que me devolviera mi trabajo, pues, porque estaba embarazada. Ahorita tengo mi bebé, lo tiene cargado una compañera. Ahí está mi bebé ahorita. Y hubo compañeras embarazadas, lactantes también. No, con el director, no, con el licenciado Elmer. Fui a suplicarles que me regresara a mi trabajo porque estaba embarazada. ¿Tienes que quitar a ese señor? Y le dije... Usan las ambulancias de transporte personal. No sé cómo están los medicamentos porque no he podido verlo. Vine en apoyo al personal porque el personal se siente intimidado. Vieras de que esta está la que está más amueblada, más equipada para otro lado e incluso para reuniones del sindicato de los rojos. O sea, que esta no la usan para los pacientes. Para nada, para nada. Y a veces se ha llevado a pacientes. ¿Qué estás haciendo? A ver, esta ambulancia la tiene el gerente financiero a su servicio. Sí. Y el sindicato también de los rojos. Y el sindicato rojo, yo no sé cuántos colores hay aquí, pero dicen que es un rojo. No sé. Así es. ¿Qué más? Aquí está la bandera. Esta ambulancia tiene que estar al servicio de los pacientes. Esta no es ambulancia, esta no está... Es un microbus, nada más. Pues ese microbus tiene que estar al servicio de los pacientes. Porque el combustible se gasta medio millón de... Sales en combustible aquí, ¿para qué? Para estar llevando al sindicalista y al de recursos humanos y al gerente financiero y a las concubinas y a la hermana y al hijo y... ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué estás haciendo aquí, doctor? Deja este carro para los pacientes. ¿Qué es lo que usted necesita? Que usted es el que vive la... Para el hospital, señora diputada, por la situación de que las dos unidades están en prioridad. Anteriormente no se contaban. Le voy a contar el caso. Y a veces era un poquito de conflicto y como que fui una piedrecita para este jovenazo que es Abraham. Le voy a decir una de las situaciones. A veces hay pacientes que hay que referirlos a las 12 de la medianoche para estar allá llegando a las 5 de la mañana. ¿Y qué resultaba? De que no contaban con sirenas. Y el tráfico allá era precario. A veces, incluso tuve unas discusiones con médicos allá en la capital porque me decían, yo cité a los pacientes a las 5 de la mañana porque yo me retiro a las 6. ¿Y por qué hasta ahorita ustedes vienen? Yo llegaba casi a las 7 de la mañana. Y entonces me pedían favor allá los médicos de que saliéramos un poquito más tempranos acá para estar allá a tipo 5 o 6 de la mañana a las citas que ellos dejaban. Tuve muchos problemas. Incluso aquí hay compañeros pilotos, si no me dejarán mentir, que ellas no contaban con sirena ni con tamalera. Y eso era un tropiezo para la hora del tráfico allá en la capital. Los vecinos me pidieron que me pronunciara. ¿Soy vecina de quién? Soy vecina, soy originaria. Bienvenida, muchas gracias. Mi nombre es Olga Ramírez, soy presidenta del COCO desde uno de los cantones y también soy presidenta de la Comisión de Prevención de Violencia y Delito. Hemos estado siguiendo la transmisión y es admirable la labor que usted hace. Nosotros por más de 40 años hemos sido abandonados. Ningún gobierno se ha preocupado por la situación de este municipio que ha sido saqueado en muchas áreas. Y gracias porque pienso que esta es una iniciativa que viene a motivar a toda la población a que nosotros ya no debemos callar más. Nosotros siempre hemos pronunciado, hemos sido perseguidos, amenazados, pero aquí estamos con el favor de Dios. Sin embargo, uno de los puntos que yo quiero particularmente a favor de la población, no solo de mi cantón, es dejar muy en claro que aquí no me vengo a poner a favor de nadie, ni en contra de nadie. Lo que sí quiero dejar en claro es la mala atención que prestan, bueno, los que ya saben, no, aquí realmente el hospital ha dado un mal servicio a toda la población. Hablemos específicamente del área de emergencia. Por ejemplo, cuando vienen los enfermitos, ¿verdad? Los tienen mucho tiempo sentados porque yo misma he sido testiga de ello. Lo otro es que nosotros tenemos ahí ya un par de denuncias públicas que se han hecho, no todos, por supuesto, pero por la mala atención. ¿Y qué hacen ellos? Están todo el tiempo sentados, por ejemplo, los doctores, los enfermeros, y todo el tiempo con el teléfono en la mano. A ver si me viene a brincar aquí también, ojalá que venga. Ahí está la nutricionista encargada de esa alimentación. Ahí se mira. Sí, 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 ahí se mira. Alimentación parenteral. Es perdón, es que sí. No, ahí está. No, es que creo que tiene pantalla. ¿Quién es el teléfono? ¿Se mira? Sí, diputada. Ahí está con su teléfono, mire. En cuestión de estos casos. Ahí está con su teléfono la nutricionista y un bebé se murió ayer porque ella dijo, y ahí está el documento que consta, lo traigo ahí, que no había alimentación parenteral, que es una alimentación intravenosa, que se le pone a las personas y a los bebés cuando tienen problemas de desnutrición, ¿verdad? ¿Es así? Yo no soy médico. ¿Se ve? Sí. Y esta nutricionista fue la que me fue a sacar de la cocina. ¿Tengo que salirme de rayos X? Me acaban de contar que hay un generador de energía que se acaba de adquirir y que no sirve. La otra cosa es que anterior a este equipo sofisticado había una máquina de radiografía de las más antiguas que sí servía. Hasta ahorita no se sabe dónde está esa máquina. No sé qué se hizo. Entonces, yo digo que se investigue, ¿verdad? El voltaje aquí es muy malo. Entonces, dado a eso, nosotros estamos, el equipo de rayos X se nos descompuso por eso. Tenemos ventiladores descompuestos por el voltaje. Tenemos un montón de cosas por el voltaje. Las lámparas estas se nos queman casi que a cada tres, cuatro días por el voltaje. ¿Verdad? Entonces, yo sí quisiera ver que por parte de ustedes tal vez nos pueden ayudar para que hagan algo pues con esa empresa. Porque aparte de eso... ¿Qué empresa es la que...? Es de OXA. De OXA. La fuerza y de OXA es que miren ustedes... Aparte de eso, mire, diputada, nosotros tenemos los recibos de energía, los tenemos hasta el tope y tenemos una mala calidad de energía. Si usted quiere, podemos ir a verla a la planta y miramos el voltaje en los estados que está el 120. Esto está afuera de aquí. Renuncie, que renuncie y que renuncie ya. Ya les dimos oportunidad. Ya tuvieron aquí 30 años de tener este hospital a su servicio, al servicio de su familia. Ya es suficiente el abuso. Aquí pasa demasiado en este hospital. No, ya tengo mi herramienta. Yo no quiero que esta fiscalización sea en vano. Que el viaje y todo lo que hicimos aquí quede en vano. Y que ahorita que yo me vaya, vaya don José Luis de León a hacer exactamente lo mismo, a maltratar gente, a intimidar gente, a levantar actas, la dominga, la nutricionista. Y todos, el Elmer y el otro sindicalista, don Abraham, que retomen nada más y que se reconfiguren porque yo ya me fui. Yo no trabajo así. Yo sí pongo denuncias. Y tengo denunciados muchos directores de hospitales. Es verdad, ustedes lo han visto. No estoy mintiendo. Yo sí voy a poner una denuncia. Pero si usted no hace nada, también lo va a anunciar a usted. Porque ahí usted está evadiendo sus responsabilidades y está permitiendo el abuso. Y aquí hay mucho abuso porque hay mucho miedo. Todos quisieran hablar y los que cuando me quieren pedir la palabra y no los dejo hablar es porque vienen a defender a la gerencia. Porque la mayoría del personal de ese hospital lo ha puesto a él si tiene 30 años de estar aquí. En 30 años los directores van, los presidentes de la república van y el mismo señor tiene aquí su feudo como que fuera su empresa. Como que fuera su empresa privada, el hospital de Nevaj. Y necesitamos que las familias, ¿por qué vine yo? Primero porque se trata de la salud de las familias de Nevaj y de los municipios que atiende este hospital distrital. Segundo porque quiero que el personal, no solamente de este hospital, sino de otros hospitales que están viviendo abusos de todo tipo, vean que tienen respaldo en alguien. Porque el gran problema es que nadie cree en los políticos porque son unos mentirosos y nos han fallado y lo sé. Hemos fallado mucho, muchas veces. Pero yo estoy comprometida con mi trabajo y no quiero que la gente se sienta sola ni intimidada. Yo también tengo miedo, no crean. Pero soy de esa capa. Soy valiente, pongo denuncias, sigo trabajando y no vengo aquí porque alguien me paga o porque conozco a nadie. No conozco a nadie, ni siquiera al director. No quiero que yo vaya a venir a poner a un nuevo director. No conozco a nadie. Solo quiero que haya gente buena. Porque se trata de la salud. Un niño se murió porque una nutricionista, que le encanta arreglarse el pelo cuando está trabajando, no le dio alimentación para enterarla a tiempo a un bebé. Y hay una madre ahorita que llora la pérdida de un bebé. Y así hay muchas madres y muchas familias llenas de dolor porque llegan a los hospitales cuando llegan a tiempo y no los atienden porque no hay insumos, porque no hay personal. Y en este hospital hay gente buena también. Así como hay gente mala, hay gente buena. Y por esa gente buena que quiere hacer bien su trabajo es que yo estoy aquí. Y voy a ir a otros hospitales también. Ahorita voy a... Ella me acusa de que yo percibo dos salarios. Cualquier funcionario, juez o abogado sabe muy bien que eso no puede darse. No puede darse. Cuando fui reinstalado en el 2018, cuando fui reinstalado, yo tuve que suspender mi jubilación y solo estoy percibiendo el salario como gerente. Ahora, la diputada me hace la pregunta que por qué tengo a toda mi familia. Aquí tengo a mi esposa, que ella lleva 28 años de trabajo y yo ni era gerente en ese entonces porque yo asumí como gerente en el 2012. Entonces, ella que se haga la pregunta, ¿por qué las autoridades anteriores permitieron eso? Ella acusa de nepotismo, pero ella tiene que investigar bien cómo se dieron las cosas. Pregunta relacionado a mi hermana, que por qué la contraté. El que la contrató en su administración fue el licenciado Alfonso Portillo, el esposo de ella. En lo personal, yo voy a presentar una denuncia en contra de la diputada en el Ministerio Público porque yo también tengo derecho de defenderme como ciudadano que soy. Ella es funcionaria, al igual que yo, pero ella es dignataria. Ella tiene inmunidad, yo no, pero también ella puede ser investigada. En la forma prepotente y abusiva como se presentó. Yo con educación le hubiera presentado todas las pruebas. Aparte de eso, ella no deja hablar, por ejemplo, el grupo de personas que querían manifestar qué es lo que estaba pasando en este hospital. Ahora lo que yo pido y exijo a la diputada que me investigue la actitud de cada una de las personas que la acompañaban en este momento. Aquí hay personas honorables. Problemas con el personal administrativo y financiero no lo hemos tenido. Pero en los problemas es en un pequeño grupo de auxiliares de enfermería que son los que dan malos tratos y cuando el señor director Recursos Humanos procede a suscribir acta o a llamarle la atención, luego la amenaza de que los voy a denunciar y un montón de cosas. Felicito en este momento al nuevo director que tenemos porque ha sido una persona que desde que vino, vino a poner orden en este hospital. Porque en este hospital, con los directores anteriores, como gerente yo no podía hacer nada. Gracias por ver el video.